en 200 casos se ha aumentado la cantidad de niños quemados que son atendidos en la capital del país sin embargo se ha reducido en un 20% la causa de quemaduras por líquidos calientes donde los más utilizados son el agua para el café en primer lugar en segundo lugar el agua para la sopa de frijoles y por último las sopas instantáneas antes de ser hospital nosotros mirábamos alrededor de 300 niños por año en el hospital de escuela pero ya en 2019 llegamos a 500 niños entonces el asunto es que al tener 500 niños la diversidad de pacientes de diferentes partes del país también ya nos pone en otro ámbito porque ya tenemos mayor, los porcentajes ya empezaron a cambiar antes era un 95% de los niños por escaldaduras o líquidos calientes ahora tenemos solo un 70 o 75% y esto se debe a que estamos captando los niños del resto del país ese otro 20 o 25% que nos queda es por fuego en los primeros días del 2020 se reporta un ingreso de 3 niños diarios al hospital para niños quemados Fundaniquem quienes con un 10% de quemadura en su cuerpo son ingresados pero cuando se habla de un 20% o más se debe de enviar de inmediato hacia cuidados intensivos por tanto el tratamiento que recibe un menor de edad con quemadura resulta sumamente costoso y requiere de mucho personal con profesionales especializados a la fecha se han realizado cientos de cirugías con el fin de salvar lo que se pudo prevenir por cada niño se gasta 50.000 lempiras diarios estamos hablando de medicina crítica aquí los niños que están hospitalizados son niños graves son cositas de ponerle una cremita un equipo de más de 90 empleados trabajando para poder salvar la vida de un niño no digamos ya de 13, 14 o 20 que haya se atendieron más de 550 niños se operaron más de 450 cirugías y todos los porcentajes son arriba del 100% de atención y es una demanda a nivel nacional han muerto solamente dos niños que realmente ya se iban a morir porque venían sumamente quemados por incendios es por ello que profesionales concientizan a la población para prevenir más casos y pérdidas de vidas humanas sobre todo los más inocentes y desprotegidos pues la recuperación total podría tardar meses y hasta años cualquier niño que me esté escuchando de 10, 12, 13, 14 años o más chiquito si el cohete no explotó no hay que ir a tocarlo no hay que ir a sacarle la pólvora si no estalló cualquier cosa, mortero, cohete o triángulo no hay que ir a manipularlo porque el solo tocarlo puede detonarlo y explotar y a los papás supervisión los papás tenemos que estar encima de nuestros hijos la cocina no es para que los niños estén en ella los líquidos calientes los debemos manejar los adultos para HCH Noticias con imágenes de Gerson López les informó Nirvana Velásquez van a tomar las precauciones de vidas y por amor a Cristo